Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar las redes sociales y otras plataformas para promocionar tu contenido y llegar a una audiencia más amplia. Mi nombre es Eric, bienvenido al canal de Wink Media Puerto Rico. Primer punto, necesitas elegir las plataformas adecuadas. No todas las plataformas de redes sociales son iguales y es importante elegir las que sean las más adecuadas para tu negocio. Considera factores como la audiencia objetivo que tú tienes, el tipo de contenido que tú quieres producir y los objetivos en general de tu negocio. Segundo punto, necesitas crear un calendario de contenido. Planificar tu contenido con anticipación puede ayudar a asegurar que estés publicando y promocionando tu contenido en línea de manera consistente. Un calendario de contenido puede ayudarte a mantenerte organizado y en el camino correcto a la medida que vas creando. Punto número 3, utiliza hashtags. Los hashtags son una excelente manera de llegar a una audiencia más amplia, en las redes sociales específicamente. Utiliza hashtags relevantes para hacer más fácil que la gente descubra tu contenido. Punto número 4, participa con tu audiencia. Definitivamente las redes sociales se trata de construir relaciones, así que asegurarte de participar con tu audiencia. Responde a los diferentes comentarios que ellos te escriben, mensajes por DMs y pide retroalimentación para tener una mejor comprensión de lo que están buscando ellos mismos. Punto número 5, utiliza publicidad pagada. Aunque el alcance orgánico en las redes sociales puede ser limitado, la publicidad pagada puede ayudarte a llegar a una audiencia más amplia si lo haces correctamente. Considera utilizar plataformas como Facebook Ads, Google AdWords para promocionar tu contenido efectivamente. Siguiendo estos consejos puedes utilizar efectivamente las redes sociales y otras plataformas en línea para promocionar tu contenido y llegar a una audiencia mucho más amplia. No olvides utilizar estas herramientas a tu favor para que puedas entonces maximizar tu presencia en línea y llegar a más personas con tu contenido. Gracias por ver este video, si tienes alguna duda o pregunta no dudes en escribirnos en los comentarios que están a la parte de abajo. No olvides suscribirte también a nuestro canal para obtener más consejos y trucos útiles como este.